¿Qué pasa con el magistrado Núñez? Es más, y venimos sabiendo que todo lo que está pasando ha transcurrido nada más con los músicos. Miles de empleos y somos una empresa que mueve miles de millones de pesos al año y que de nuestro talento dependen medio mundo en este país. Así que le vamos a hacer ver a las autoridades que los delincuentes y los negocios son ellos. Los que están utilizándonos como puerquitos, como alcancía para sacar los dineros. Así que los que están abusando a nosotros que se preparen, que van destituidos. Esperamos que todos los colegas de los otros géneros también nos den el apoyo. Hemos tenido comunicación, que supuestamente van a haber gente del tenero bachata, salsa, merengue de orquesta, de mosero. ¿Cómo se llaman los otros muchachos? ¿El sonido? ¿Cómo es? ¿El sonido? No, pero el movimiento que hay. ¿Los musicólogos? Los musicólogos van a estar. Esperamos en Dios que todo sea positivo. Y le llevamos una propuesta que le queremos plantear a la gente del gobierno, específicamente al presidente. A ver si se resuelve esto porque tenemos ya ocho meses pasando crujías.